Música ¿Dónde están las mujeres solteras? Música Con la mano y esto arriba, con la mano y esto arriba, 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 arriba ¿Dónde están las lindas, gente más alegre? Con la mano y esto arriba, con la mano y esto arriba, arriba Vamos a marcar pasito, marcadito, marcadito, marcadito Música 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 eso y salita gente de la nacionalidad de Guau donde estamos arriba por favor eso y salita gente 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 y salita gente